En suspenso sopranos Sentí mi corazón dando un salto al vacío Abandona el temor Quiero ver el rumor que corre por tu cuerpo Y te debo aclarar Que hay un paso nomás A mi línea de fuego Abandona el temor Haremos el amor Como sueña tu cuerpo Y bien desnuda estés Pondré sobre tu piel El duelo de mis besos